pues aquí estamos con el cómo están chicos bienvenidos te duele donde te duele nos dice la zahwee si zahwee la zahwee donde te duele chicos donde te duele te duele donde te duele no chicos vamos a empezar deciros que ya lo he escrito por discord me he pegado una siesta de cuatro horas y por eso empiezo como que tres horas y más tarde porque me he quedado literalmente dormido ya saben estoy de vacaciones y me he quedado con el horario totalmente descompuesto así que fue comer algo entonces y quedarme plaf pero plaza o sea que he descansado si he descansado la verdad que casi cuatro horas más o menos y ahora qué hago son mis tres casi de la mañana 2 44 de la mañana en barcelona chicos pues nada vamos a hacer el directo obviamente porque no voy a quedar sin jugar yo ni vosotros tampoco y sin el directo verdad que sí aparte es que vamos es que no podría vivir así que nos vemos en unos minutos donde en la descripción y que os puedo contar aparte de que me he quedado dormido pero vamos es que esto de estar de vacaciones estos horarios son muy raros nos puedo contar chicos de que por fin la temperatura ha bajado unos 89 grados aquí y no estamos tostados el aire acondicionado ya no sufre tanto y por lo tanto aquí el fresquito es mejor porque vaya semana que hemos tenido siete o ocho días de calor y eso de mi vida no para que sepáis pero aparte de eso pues poco más que ya quedan muy poquitos días muy poquitos chicos para celebrar dos cosas una va a ser mi cumpleaños vale ya quedan menos días habrá un especial por ello obviamente y antes de eso pues sé que muchos repito que estés esperando esperando las nuevas tarjetas de nvidia salen ya lo que pasa que van a estar muy caras seguro que van a estar muy caras y también cuando salgan luego que llegue a cada país pues ya veremos supongo que aquí en barcelona llegarán antes no porque siempre es un país directo es una ciudad importadora y por aquí se distribuye a europa pero bueno las nvidia pronto mi cumpleaños pronto y nosotros de momento te duele donde te duele en la descripción ahí nos vemos hasta ahorita